Bienvenidos al episodio 115 de Bulletproof Mindset Podcast, mi nombre es Paola Carballeda y antes de comenzar les tengo que dar las gracias por escucharme una semana más, recuerden suscribirse en nuestro canal de YouTube si eres lo que nos ve a través de esa aplicación o si nos escuchas en Spotify y iTunes no olvides compartir los episodios para que la comunidad Bulletproof siga crece que crece, crece que crece para que yo siga sintiendo presión e inspiración, ambos, se necesita de ambos para crear presión e inspiración y nada antes de comenzar yo no sé, le pedí aquí a producción que me ayudara con un vasito con agua y yo no sé si a ustedes les pasa lo mismo que a mí pero mi escurridor siempre está a tope, o sea yo no tengo ningún problema con cocinar, ningún problema para fregar, mi problema es para sacar las cosas del fregador porque yo tengo una lógica detrás de eso, es como que ok, si lo usé lo más probable es que vuelva a usar ese utensilio esa pieza de cocina, entonces lo que pasa es que básicamente el escurridor es como un tetris que si sacas un vasito se te puede venir todo abajo no sé si eso es solo yo o en general el fregador es como un lugar de acumulación, como el tendedero con la ropa no lo sé, pero bueno, eso no es lo que iba a empezar el podcast, le iba a empezar el podcast pidole disculpas por mi ausencia en la última semana y la verdad que no fue porque estaba viendo Stranger Things ni nada así memorable que contarles, simplemente me fundí entonces voy a hablar de eso más adelante, pero bueno, como no hice el podcast de la semana pasada no pude hablar del último hike que hice con Bulletproof Box en el gimnasio tenemos la tradición de cada dos, tres meses, algún fin de semana organizar ajo, perdón, organizar una salida para hacer algo que de cierta manera implica algo físico pero totalmente distinto a lo que hacemos de lunes a viernes y que según yo pone a prueba o te demuestra cómo se traducen tus habilidades ganadas en el gimnasio en el mundo exterior entonces hemos subido La India Dormida, subimos Cerro Chame que está ahí, ahí como de los más difíciles estuvo un hike que hicimos en Chicá, por Alto del María y este último, el número cuatro está definitivamente en los libros de la historia como el más complicado este era un trillo que ya yo había hecho en el pasado en el Copé, en Cocle, saludos hasta Panamá artesano de allá salen todos esos panes deliciosos y cosas ricas que ellos inventan y el trillo, obviamente no me gusta ir al garete aunque ya era un trillo que yo, Paola Carvedilla, había hecho hace muchos años atrás yo le fui, voy a contar esta historia porque no tengo tantas cosas que hablar hoy fue como mi segundo o tercer date con Marcelo ponte que a Marcelo lo conocí en producción en el gimnasio después del gimnasio nos fuimos a tomar un café después de tomar un café fuimos a comer otro día una hamburguesa y el siguiente día dije amigo, párate a las cuatro y media porque vamos a ir a una cascada que está en Cocle yo no sé si te gusta el outdoors, pero a mí sí entonces usted, y allá fuimos Marcelo y yo casi que ni nos conocíamos a pasar 80 horas metidos en un carro más 80 horas en el medio de la nada y descubrí que Marcelo y la gravedad pues tienen una relación cercana se cayó varias veces en ese momento, le fue mejor en este pero bueno, yo había ido a ese trillo con Marcelo hace muchos años atrás y había sido una cosa idílica un poquito de lodo unas bajadillas, unas subidillas pero una cosa muy sencilla entonces dije, bueno, vamos a hacer este con la gente del gimnasio porque tiene una cascada súper tiene como tres cascadas súper espectaculares y es un trillo relativamente sencillo así que la mayoría va a poder ir nadie la va a pasar mal nadie se va a quedar rezagado allá en el fondo y lo hice en conjunto organizado, guiado por supuesto con nuestros amigos de Coatipa nada más que siguen siendo mis amigos nada ha cambiado, lo sigo queriendo un montón ellos tenían un guía local como es lo sugerido uno para apoyar a las personas que viven en el área que viven del turismo siempre se debería contratar un guía local y también nos acompañaba José que es parte de Coatí y otro José eran dos José así que teníamos tres guías cuando fuimos era el camino usual que yo recordaba en mi último trillo con Marcelo Idílico allá de nuestro tercer date linda la cascada la gente disfrutaba aparecían sirenitas de mar todo iba bien yo decidí que como ese trillo era fácil iba a llevar a Groot Groot no me acompaña mucho en estas cosas porque realmente yo quiero estar pendiente yo no caerme por un barranco y digo no sé si es muy complicado si hay muchas piedras si hay cosas normalmente no llevo a mi perro él es un perro un niño de balcón un perrito de balcón entonces este como ya yo lo conocía y sabía que era fácil le dije nada voy a llevar a Groot además de llevar a Groot llevé a Marcelo una vez más varios años después con una rodilla menos menos buena que al tercer date y otra persona del gimnasio que también tiene tobillos de cristal y también tiene una rodilla como operada porque esto iba a ser muy sencillo allá vamos llegamos a la cascada como les decía todo el mundo felicidades sirenitas todo el mundo flotando se tiraban una vaina idílica si nos habían recomendado antes de las 12 regresarnos por el tema de que había estado lloviendo en la ciudad no en el Copé no había habido tantas lluvias allá pero por las cabezas de agua en general es bueno tener esa precaución y regresarnos antes del mediodía yo no sé qué pasó yo creo que nos hubieron así y todos porque qué pasó que cuando llegamos a la cascada como fue tan rápido la gente empezó a decir ya ya llegamos esto es todo entonces yo yo tripeo que José y José y el guía local dijeron no nada esta gente esta gente quiere que apretemos el botón de heart y cuando ya no íbamos a regresar en vez de regresar por el mismo camino por el que fuimos los manes apretaron el botón de heart o sea todo en el juego cambió dice Davis que era como que cuando llegabas a un juego de point of view ¿cómo se llama cuando eres tú como call of duty? ¿cómo se llaman esos juegos? point of view ayúdame producción bueno como cuando estás en esos juegos que tienes o coges a la derecha y hay un sniper o coges a la izquierda y hay una soga y una maleta y tú tienes que ver como así estábamos el trillo se puso violento violento porque regresamos como río abajo tienen que entender que éramos un grupo de 50 y pico de personas que aunque todos hagan ejercicio 50 y pico personas no se mueven igual ni igual de rápido ni igual de ágil ni igual de nada entonces obviamente uno se iba como que haciendo grupitos iban las gacelas las cabras del monte la gente que iba tranquila los lisiados sin rodilla la man con el perro de balcón etcétera y bueno uno se iba como dispersando entonces primero no sabías muy bien dónde estaba todo el mundo eso por un lado entonces los guías a veces estaban adelante a veces estaban en el medio a veces estaban atrás estaban adelante en el medio y atrás no estaban todo el tiempo contigo y tú eras un ser humano que no estaba muy claro hacia dónde se dirigía y en mi caso en particular a mí me valía verga la rodilla de Marcelo sinceramente el pie de Natalia también me valía verga a mí me preocupaba mi perro porque mi perro no me dijo que él quería ir al trillo los otros dos decidieron decir dale vamos al trillo y ellos son adultos y ellos son humanos y ellos encontrarán la manera humana de llegar a la meta pero el perro era mi responsabilidad y descubrí que a mi perro no le gusta mucho el agua le gusta el agua hasta donde él toca es como su madre no es un buen nadador entonces cuando el man no veía el fondo el tipo así la cara yo sé que los perros no tienen expresión facial pero te juro que yo vi 30 caras de miedo de Groot 35 caras de miedo de Groot tuvimos algo que sí fue muy bonito ahora en el medio del cuento es que si yo no hubiera ido en grupo o sea si yo hubiera ido sola con mi perro probablemente nos hubiéramos ido río abajo porque yo no lo hubiera logrado sola el perro pesa 70 libras y había que subirlo y bajarlo de cosas porque las piedras eran tan altas o sea los desniveles que había que bajar eran tan altos que él no podía saltarlo eso es número uno y número dos el agua no le gustaba el agua entonces tenía que estar por ejemplo Gaby alguien que él ame del otro lado de la roca yo de este lado casi que tirarlo al agua para que él nadara hacia la persona amada a su persona amada nadaba y llegaba al otro lado y eso era muy estresante entonces digo se volvió toda una experiencia religiosa en algún momento pensé que habíamos perdido gente del grupo porque iban tan adelante de donde yo pensé que yo iba adelante pero había un grupo más adelante que dije no nada estos se cayeron por un barranco cada vez que yo llegaba a los barrancos es que no verga esta gente ya se cayó por un barranco entonces bueno fue un poco estresante pero tengo que decirles que vale la pena ir a la cascada esa obviamente con un guía muy importante dos el trabajo en equipo es sumamente importante para la gente que paniquea por ejemplo que paniquean porque piensan que no van a poder bajar porque paniquean porque no nadan bien porque paniquean porque se les dobló el tobillo lo que sea realmente pienso que el hecho de que sean equipo en grupo unidos lo sacamos adelante si no hubiera sido una experiencia creo que un poquito más dark yo por ejemplo con el perro sola creo que no lo hubiera logrado hubo un momento en que pasé por un barranquito que de verdad yo no rezo yo no rezo pero yo me entregué al destino y dije o llego o me voy al infierno por la piedra abajo y me morí o sea de verdad creo que he estado eso es como una de las cosas en donde yo he sentido que he estado más cerca de morirme porque el perro ya les dije el perro no podía saltar era muy alto entonces Ovaldo que es el papá estrella número uno es como nuestro miembro no oficial del box estaba abajo para que la idea era que yo me deslizara con el perro sobre mi lomo o sea sobre mi pecho imagínense las cuatro patas de Groot así sobre mí yo agarrada con una rama el otro brazo tenía agarrado a Groot para que no se saliera volando y me deslicé me deslicé por esa roca con mi espalda pelada como si fuera un cartón en el administration building yo era el cartón y Groot era la persona usando el cartón y allá abajo quedé lo logramos si yo no si yo digamos me soltaba de la rama Osvaldo que me estaba agarrando el pie abajo para que yo bajara como en la dirección correcta si yo no bajaba en la dirección correcta me iba a la verga me iba a un tremendo una tremenda caída de agua muy bonita pero en el momento yo no la disfruté nada luego cuando vi las fotos ya pasada todo el estrés ya habíamos llegado todo eso y vi la foto dije verga que lugar tan bonito donde estábamos pero la mayoría de los momentos donde estábamos en un lugar bonito yo estaba pensando en cómo hacer para hacer que el perro llegara al otro lado pero bueno que es mi conclusión vayan con guía vayan en grupo no lleven al perro a menos que sea un perro montero así esos perros de allá esos perros van ni les tienes que decir para donde tienen que correr tu perro ni de San Francisco no lo lleves y que más les puedo decir nada aunque esté estresante la cosa en verdad deténganse a ver dónde están porque al final siempre vale la pena si no hubiera habido fotos yo solamente me hubiera acordado o conmigo se hubiera quedado solo el feeling de casi me muero 40 veces casi el perro se desbarranca y no me hubiera quedado con lo lindo que estaba el lugar realmente valió full full la pena entonces bueno eso fue el fin de semana de la semana pasada que como ya les dije disculpen estuvo un poco ausente no tengo ninguna excusa ni excusa médica nada simplemente tú no es una semana de mierda que esto es una semana de mierda para mí si lo comparas con las semanas de mierda de otra persona probablemente la de la otra persona está peor pero la mía no estaba no estaba no estaba fluyéndome porque no sé man me hice una vaina en un dedo del pie una intervención ambulatoria dermatológica que no salió como yo lo esperaba me tenían que quitar un dolor que tenía por un callo que tengo en el pie y la cosa sigue exactamente igual entonces yo pasé el dolor de la anestesia el dolor de la cocida del dedo el post dolor de la cocida de la intervención y ahora sigue el mismo dolor de antes de esos otros tres dolores entonces como que estoy en el punto número uno solamente le sumé tres dolores más y doscientos dólares que me costó entonces eso me tenía amargada entonces eso por un lado el dedo del pie que no me deja correr realmente solo no me deja correr la mayoría de las cosas las puedo hacer pero tener el pie dentro de la zapatilla o sea mis deditos así dentro de la zapatilla me duele entonces parada me dolía subiendo la escalera me dolía me dolía y no podía correr entonces eso ya se me acumuló me dolía en el trillo me dolía en el trillo Ruth me pisaba el dedito del pie y me dolía entonces todo me dolía eso me tenía amargada porque es un constante dolor es como si tuviera una espina entre el dedo chiquito y el de al lado una espina metida en el dedo eso es lo que yo siento 24 7 además de eso me salió una sarna en el cuerpo que según yo cuando yo cambiara mi alimentación plant based ¿cómo se llamaba? el game changer que todos mis problemas se iban a acabar pues no como plantas y vegetales y tengo un rache en mi cuerpo que no sé qué es entonces obviamente ¿qué hace uno cuando le sale algo raro? primero lo ignoras un poquito y dices seguro me picó algo y esperas que pase un día dos días tres días hasta tres días es la evolución natural del cuerpo él se va a encargar de deshacerse de esto tres días cuatro días diez días y la cosa ya no es una cosita es sarna por todo el cuerpo y yo estoy casi desnuda todo el tiempo y entonces la gente ¿qué te pasa allí? me diga tengo sarna no sé si es sarna estoy diciendo sarna porque es como un rash en mi cuerpo que no sé qué lo ha ocasionado al día de hoy todavía no sé qué lo ha ocasionado hasta el día de hoy sigue por todo mi cuerpo ya me puse fusidín y todas esas cosas que uno se pone cuando le salen vainas raras en el cuerpo y no sé iré al doctor señores la próxima semana después que salga este podcast ya habré ido al doctor y les podré contar qué chucha tengo en la piel un día en la noche porque obviamente en la noche es cuando tu mente se pone más creativa pensé que eran vainas de AIDS de VIH ¿saben? cuando la gente tiene VIH le salen como laceraciones en la piel yo decía que estas eran igualitas a esas porque si hay algo que yo tengo trauma en mi vida es con eso me fui a hacer la prueba no es AIDS entonces ya descarté eso pero todo eso era parte de mi mal humor de la semana pasada y por último para la cereza de pastel o sea por supuesto tenía una medición de control a la que yo iba mira súper confiada ¿por qué iba súper confiada? porque realmente señores yo cuido lo que yo como no es que yo les pongo a ustedes en Instagram que me como un plato de arroz y poroto y después me como una galletita de choco cream no me como la hijueputa galleta de choco cream y me salió todo mal en el InBody todo mal una vez más si lo comparas con el todo mal de otra persona el mío no está nada mal este es mi todo mal como mi mala semana es mala para mí pero tal vez no es mala en comparación a la de alguien más mí me salió mal el InBody ¿a qué me refiero? perdí mújulo que eso es malo para mí y gané grasa y lo que me dio rabia es que si fuera como en la pandemia que rigo verga no entrenaba como podía entrenar antes de cierta manera estaba mucho más estática y siempre había cervezas en mi nevera era como que bueno man digo era la pandemia no le voy a sumar más estrés seguramente es por eso que me subí de peso y toda mi composición corporal cambió digamos que todo lo he ido acomodando me ha tomado un montón de tiempo y ratatatata el hijueputa músculo de nuevo se fue no sé por dónde porque no es que he dejado de entrenar no es que estoy entrenando menos peso se fue perdí como dos libras de músculo que eso para mí es bastante y gané grasa entonces digo man yo no entiendo en el box todos los fines de semana cumple años a alguien toda la semana estoy harta y entonces toda la semana hay un fucking dulce en mi box y quién es la única que no come dulce pero de verdad ya Paula ni te voy a ofrecer no no lo voy a comer y entonces la man que no come dulce de cumpleaños toda la semana y esa es la que le sube yo salí así entonces estaba brava y bueno estaba brava entonces yo dije con este mal vibe que podcast voy a grabar el podcast de la mala vibra o sea si ustedes creen que yo soy mala vibra naturalmente en verdad no cuando grabo el podcast normalmente estoy de bastante buen humor imagínense cómo hubiera estado en ese podcast entonces nada yo dije voy a a a tomarme la semana libre voy a organizar un poquito más mis pensamientos y qué pasó con más tiempo libre más tiempo para perder no organice ni un coño no organice ni un coño pero ya estoy más resignada estoy más resignada en cuanto a a video del pie porque busqué una solución práctica de comprarme unas mierditas por internet que me separan los deditos de los pies y ya no me duele tanto entonces digo ya eso estuvo resuelto Paola usó la semana por lo menos para resolver peo número uno ya no me duele hoy pude correr segunda cosa saqué cita en el dermatólogo porque ya sé que no es AIDS que era mi primera opción y todavía no sé qué es entonces nada pues cita en el dermatólogo esto ya se escapó a lo que mi sistema inmunológico puede hacer por el sí mismo y el tercer tema el del inbody nada pues me hablé a mí misma como toca muchas veces como yo les hubiera hablado a ustedes y dije nada voy a enfocarme en por lo menos cumplir con mi entrenamiento a cabalidad sin ñañequería si es la mancuerna de 50 pues yo uso la de 40 para enfocarme en volver a tratar de ganar esa masa muscular tratar de cumplir con todo el requerimiento de proteína porque como ya les dije estoy comiendo plant-based soy feliz no lo quiero cambiar pero yo dije será que tal vez me estoy quedando corta con algo de la proteína así que estoy bien pendiente en estar cumpliendo como que con todas mis cosas y variando mis opciones ¿a qué me refiero? yo soy súper rutinaria todos los días puedes ayunar lo mismo todos los días almuerzo lo mismo y todos los días ceno lo mismo entonces del plan que me hace la nutricionista María Isabel que debe estar si escucha esto va a estar toda triste porque va a saber que yo estaba triste ella me da varias opciones yo siempre escogía una entonces ahora lo que hice es coger la otra opción ir jugando para ver si es que estaba comiendo mucho derretido de queso y el derretido de queso no era lo que era que me convenía más la avena dormida de la noche con proteína entonces bueno cambié a ver si de las otras opciones me va mejor así que básicamente ¿qué es lo que me tocó hacer? o sea lo que tenía en mis manos para solucionar ir uno a uno solucionándolo y lo que no pues bueno me entrego al destino como me entregué a la cascada en el acantilado de la cascada que si soltaba la mano me iba a la verga pero no la solté porque eso es lo que yo podía controlar y salí adelante así que en eso estuve la semana pasada pero como ya les dije cuanto más tiempo tiene uno más tiempo pierdes porque no no se me ocurrió realmente mucha cosa de qué hablarle pero lo que les digo digo de lo que les acabo de decir lo importante es eso de todo el verguero que tengas tú hazte cargo de lo que dependa de ti de lo que no depende de ti como los dulces de cumpleaños que no te comes pues bueno nada lo sigues dejando ir lo que puedes controlar tú lo que sí comes lo que tú compras en el súper lo que tú tienes en tu casa toma conciencia de ello y me pasó que viniendo del trillo no sé si fue el estrés acumulado de ese día de morir tantas veces o qué el lunes ah bueno esa noche fue el que me llegaron los pensamientos disociativos de mi rash no dormí nada desde domingo al lunes o sea al inicio de la semana no dormí nada y me desperté con como soy una señora severo dolor de cabeza entonces nada yo di mis clases de la mañana pasando las dos clases de la mañana me toca a mí entrenar no después de mis dos clases viene Gaby da una clase y yo en esa clase tengo tiempo como de no hacer nada o a veces me tocaran algunas clases particulares pero ese día no me tocó hacer nada o sea que actual estaba hasta menos cansada porque tuve una hora como para y el dolor de cabeza iba en creyento mi mal humor iba en creyento al punto que debía tener una cara tan de pupú que ese día más tarde un alumno que no me dijo nada en la mañana me preguntó que si me sentía mejor él ni siquiera es que yo le dije que yo me sentía mal pero mi cara debía ser un poema o sea algo así yo me debía ver el lunes pasado y también a otra persona lo noto y me dice Adriana hoy se ve que no tienes ganas de entrenar y yo le digo no es una cuestión de ganas o no ganas y eso es algo importante hay cosas en la vida que no es cosas de ganas es cosas que uno sabe que tiene que hacer y yo sabía que el lunes yo tenía que entrenar porque si yo no entrenaba el lunes por mucho dolor de cabeza que tenía sumado al dolor del dedo al mal in body a toda la vaina le iba a sumar otra mierda empecé la semana mal porque no quise entrenar o me explota la cabeza y acaba mi tortura por siempre o entreno y por lo menos puedo decir hice eso ¿y qué pasó? literal entrené estuvo durísimo no explotó la cabeza de milagro pero yo no sé si esto es algo médicamente comprobable si cuando tú entrenas como cuando uno tiene dolor de cabeza es como una inflamación ¿verdad? toda la sangre está allí yo creo que esto funciona así doctores me pueden corregir si estoy creo que toda la sangre estaba en mi cabeza y cuando empecé a entrenar la sangre dije cuadriceps biceo pierna y se me fue para todos lados el dolor de cabeza se fue en verdad no sé en qué momento pero ya no tenía no tomé nada entrené bastante bien considerando mi humor y mi mi estado de ánimo sí y fue un buen día al final y desde el lunes en adelante fue toda una buena semana de entrenamiento sigue el dolor del dedo del pie sigue la sarna seguía sin haber grabado el podcast pero fue una muy buena semana de entrenamiento hice piar de snatch entrené bien todos los días me sentí bien no tuve más dolor de cabeza conclusión valió la pena tomar las riendas de las cosas que sí podía controlar y sacarlo adelante que ojo habrá días que uno tata la pinga y no lo puedes agarrar las riendas del caballo y sales como un caballo sin yoki pero si tú sabes que tienes algo en tu poder para mejorar la situación que te tiene en la lama hágale porque normalmente el resultado va a ser bien positivo ¿qué más? nada después de todo este cuento llegamos al día de hoy ya pasó toda la semana fue una buena semana ya les conté y hoy tenía un compromiso porque sí fue un compromiso no es que yo Paola Carvalleda con mis dos piernas me acerqué a la sucursal de el comercio donde uno se registra que no voy a mencionar y dije oh yo quiero correr trillos no me encanta correr trillos sí pero también me encanta dormir el domingo en la mañana entonces por esa razón no corro tanto como a mi Paola atlética le gustaría porque uno tiene que saber elegir sus prioridades y mi prioridad en este momento de mi vida es descansar para poder entrenar de buen humor para poder dar clases de mejor manera para tener la energía para sobrevivir la semana si ese es mi objetivo y yo el día de descanso le meto y le invento una verga no voy a tener la oportunidad de recuperarme me voy a lacionar lacerar me voy a lesionar y voy a estar muy agotada no voy a rendir eso me va a amargar o cualquier cosa que me digan mis alumnos como que es un amra me va a amargar entonces normalmente los domingos no invento cosas me encantaría correr y me encanta correr trillo más que correr en la cinta costera más que correr en la whatever a mí me gustan los trillos me gusta me gusta ese riesgo de que puedes perder los tobillos me gusta porque uno sale sucio conoces lugares bonitos que normalmente no vas la naturaleza ya yo lo he mencionado en el podcast porque me gustan los trillos pero no los hago porque son los domingos y ese es el día como el del señor donde yo descanso pero me invitaron y yo no supe decir que no así que me inscribí para dos carreras del circuito de trillo me perdí una por trabajo las otras dos y las hice hoy era la última que fue en Cerro Azul en Hacienda Country Club en verdad estuvo bien cool la ruta estuvo bien difícil tenía muchas lomas pero como ya les digo era un lugar que nunca había ido no conocía no sabía para dónde íbamos no sabíamos nada era todo nuevo y eso es una de las cosas que me gusta del trillo y la persona encargada digamos la atleta que es como la imagen o sí la imagen de la carrera es Egris ya ustedes saben yo la conozco es una gran corredora y ella era la encargada de hacer el calentamiento obviamente correr también la carrera y hoy alguien me escribió justo antes de empezar a grabar el podcast y me pareció muy curioso el comentario y me dijo estaba viéndote a ti y a la chica que calentó en la carrera o sea Egris ella la que me escribió no sabía que yo la conocía y admiro actually no es que la conozco es que admiro lo buen corredora que es lo buena entrenadora que es o preparadora física porque tiene un equipo y todos los manes con los que ella corre son bien duros entonces me dice me pareció muy curioso ver el cuerpo de la man que nos estaba calentando la corredora versus tu cuerpo y me llamó mucho la atención las diferencias entre una y la otra no diciendo que una era mejor que la otra en el mensaje lo entendí claro sino que le llamó la atención que tan diferentes podían volverse dos cuerpos dependiendo del entrenamiento que realizaban ni estaba criticando el mío ni estaba criticando el de Egris simplemente me lo mencionó como para que yo diera mi opinión hablar un poco más de cómo uno logra un cuerpo versus el otro aquí es algo muy importante como recalco esta persona no estaba criticando ni uno ni el otro yo tampoco voy a criticar ni uno ni el otro porque como ya les digo admiro ambos lados de la moneda el cuerpo va a estar la forma de tu cuerpo va a estar determinado por muchas cosas la genética influye puede ser que sí porque hay gente que nace siendo muy 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 delgado y aunque haga ejercicio y coma bien y pueda cambiarlo porque se puede cambiar todo se puede cambiar es un trabajo extra ese lograr el cambio así como hay alguien que tal vez toda su vida estuvo con un porcentaje de grasa muy alto puede bajar el porcentaje de grasa sí pero tiene que estar muy enfocado para poder mantenerlo porque al final su cuerpo siempre va a querer regresar a su versión original sea muy flaco o sea alguien con un porcentaje de grasa alta o sea que la genética sí influye pero no es un factor determinante ni que te va a impedir hacer un cambio eso sí que es falso 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 como mi pelo o sea no es real pero hay varias cosas que obviamente determinan la forma de tu cuerpo uno es el porcentaje de músculo que tienes el porcentaje de grasa e incluso la postura en la que en la que tú con la que tú has crecido y te has ido desarrollando el músculo se estima que puede variar en su tamaño desde un 15 a un 20% más o sea que tú puedes aumentar en un 20% tu masa muscular fácil o sea fijo que eso puede pasar o perder 20% de masa muscular es algo posible obviamente lo bueno del músculo es que si tienes como una capacidad de moldearlo dependiendo de tu entrenamiento porque al final el músculo va a reaccionar al tipo de entrenamiento y al estímulo que tú le hagas y digamos que hay gente que solo quiere entrenar piernas literalmente solo en las piernas le va a crecer el músculo si no hace nada con sus brazos sus brazos van a quedar en su estado natural o sea que si es como un poco como una masilla hay músculos que tu cuerpo naturalmente va a tender a desarrollar más fácil también pero eso no significa que no haya manera como de moldear los otros que son los músculos más perezosos de tu cuerpo o sea digamos que el músculo es como la masilla que pasa con la grasa ahí si ya la cosa se complica porque uno no tiene la capacidad como de perder grasa localizada es decir la gente que me dice que yo solo quiero perder grasa de la panza amigo cuando tú empiezas a comer bien empiezas a perder grasa se te puede ir de donde tu cuerpo primero decida que se vaya entonces hay gente que pierde grasa muy rápido en la barriga hay gente que pierde grasa muy rápido en los brazos hay gente que no tiene casi nada de grasa en las piernas pero si en la mitad de la panza o sea que va a depender un poco de cómo está distribuida de manera natural alguien me decía una analogía súper buena que la grasa es como los los globos que tienen formita que al final si tú soplas el aire el aire se va a ir por donde el globo le determine no va a abrir un lugar o sea no hay como moldearla a menos que te hagas esas vainas estéticas que yo no sé muy bien cómo funcionan o que seas como las Kardashian que cada día más su grasa parece masilla no lo sé pero digamos que de forma natural no hay una manera como de controlar de dónde se te va la grasa porque créanme yo no hubiera decidido que se fuera toda la grasa de mi teta tal vez ahí se hubiera podido quedar un poquito y se me hubiera ido de otro lado donde no la necesito tanto pero no mi cuerpo decidió que de las tetas ahí no nos hacían ninguna falta la grasa y chao que te vi y se fue para nunca más regresar ese es el tema con la grasa y la postura la mejor manera de decir de la postura es cuando están en los anuncios de TV Offer que sale que el man gordo y luego de repente con sus maripositas esas de abdominales ya luego queda si yo me encorvo y saco la panza voy a tener una gran panza si yo me paro recta y sumo hago esto se me va a marcar entonces tu postura también va a determinar un poco la forma en la que te ves digamos pero regresando al comentario de arroba Rivera Franchela creo que se llama Franchela o Franchela no sé en el caso de Egris y yo es básicamente porque el cuerpo va a responder a lo que tú le das ella que hace miles de horas de running ella también fortalece ese trabajo puntual de piernas pero es un trabajo muscular con el objetivo de tener piernas un poco más resistentes que eviten que sus articulaciones reciban tanto impacto a ella no le sirve de nada trata de buscar un one red max de squat no le sirve de nada porque ella no necesita saber qué tan fuerte ella puede llegar a ser ella necesita estar suficientemente fuerte para ser funcional en su deporte lesionarse menos y tener fibras musculares más fuertes que le permitan correr más rápido y aguantar el huaqueo de carrera ella no le importa saber si ella puede hacer 300 libras de squat su cuerpo no lo necesita cambio yo por el tipo de entrenamiento que tengo si siempre estamos testeando qué tanto más podemos levantar qué tanto más podemos mover qué tanto más peso puedo mover entonces para que eso pase es como un vaso con agua si yo quiero más músculo y yo tengo un vaso chiquito y le echo agua no puedo meter más agua si yo quiero más músculo necesito un vaso más grande para poder echar más agua y tener más fuerza el tamaño del músculo en un deporte de fuerza hay gente flaca que es muy fuerte sí pero realmente necesitas crecimiento muscular para que haya un crecimiento en tu fuerza en tu overall en tu overall strength entonces si mi entrenamiento es de fuerza mi cuerpo va a buscar ser cada vez más grande a veces yo no yo por ejemplo no quiero trapecio más grande pero mi cuerpo dice no necesita más trapecio y sigue creciendo pero sigue creciendo porque esos son los estímulos que yo le doy al cuerpo el cuerpo de ella es un cuerpo como ya le dije que se hace trabajo de fuerza en función al objetivo de seguir corriendo más rápido si se pone mega pesada tal bien tal vez no se vaya a lesionar porque tiene muy buenos músculos tal vez vaya a subir una loma porque tiene muy buenos músculos pero realmente no se va a poder mover tan rápido porque está moviendo más peso entonces nada lo importante aquí o lo que el error común estaría en pensar que ok el error común es pensar que uno tiene que crear músculos o que tienes que crear un cuerpo sin trabajo duro ¿a qué me refiero? ella trabaja duro para conseguir ese cuerpo que tiene ahora que la hace moverse así de rápido yo también hago un trabajo duro para obtener el cuerpo más fuerte y musculoso que necesito para mover más peso lo que estaría mal es crear un cuerpo por el camino fácil a veces riesgoso para verme de cierta manera en particular sin ningún objetivo atlético no sé si se entendió ¿se entendió? lo importante es crear un cuerpo a través del trabajo duro que cumple una función dependiendo cuál sea ese trabajo duro que tú tienes en mente lo que no está bien es crear un cuerpo que cumple una función meramente estética sin el trabajo duro porque entonces eres un huevo de un auta entonces nada el cuerpo perfecto no existe el cuerpo del corredor perfecto es el cuerpo que te lleve más rápido una meta el cuerpo de un atleta perfecto no es el cuerpo que se vea de X manera sino el cuerpo que te permite mover más peso de un mes al otro de un ciclo de fuerza al siguiente ciclo de fuerza por eso es tan 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 pretty cuando uno busca un nuevo One Red Max y lo consigue por eso significa que tu cuerpo sigue evolucionando y se sigue adaptando para hacerte mejor en lo que tú haces así que no hay el cuerpo perfecto del corredor ni el cuerpo perfecto del atleta es el cuerpo que te lleve a lograr el objetivo que te has propuesto sea correr saltar jugar flag lo que sea pero que esté tip top para desarrollar la actividad que tú quieres desarrollar y nada de este podcast que quiero que se queden uno que no necesariamente tomarte un tiempo libre va a lograr el objetivo original de tener tiempo para organizarte número dos solamente puedes organizar las cosas que puedes controlar y toma control de ellas y número tres acuérdate que el cuerpo ideal es el cuerpo que creas a través del trabajo duro y que da resultados en lo que tú haces así que nada muchachos otra semana más gracias por escuchar el episodio número 115 Bulletproof Mindset Podcast estamos en YouTube en iTunes y en Spotify y también en mis redes sociales arroba paola shotgun gracias franjela franjela no sé cómo te llamas porque fuiste el punto final que le faltaba a este podcast para poder crear contenido que sea útil y valioso para ustedes que es la razón por la que semana a semana estamos aquí en Bulletproof Mindset Podcast chau y Gracias por ver el video.